Internacional, Venezuela. Un millón de niños rezarán el Santo Rosario. La campaña del Rosario de los Niños comenzó en Venezuela en 2005 y desde entonces se ha extendido por todo el mundo durante cada año. La idea principal de esta iniciativa es un dicho del Santo Padre Pío de Pietrelchina. Si un millón de niños rezan el Rosario, el mundo cambiará. El domingo 18 de octubre, la Organización Mundial Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada vuelve a invitar a la campaña de oración Un millón de niños rezan el Rosario. Ayuda a la Iglesia Necesitada ofrece un folleto gratuito para la oración en parroquias, grupos de niños o familias. Contiene instrucciones sobre cómo rezar el Rosario, reflexiones para niños sobre el Rosario gozoso y la consagración infantil a la Madre de Dios. La oración por la unidad y la paz es relevante en todo momento, especialmente durante la pandemia existencial de la corona y sus efectos. Explicó Florian Rica, director gerente de la Iglesia Necesitada. Es impresionante ver nuestra campaña de oración difundida por todo el mundo. Realmente se ha convertido en una campaña de oración universal de la Iglesia que conmueve no solo el corazón de los niños, sino también de los adultos. El diseño varía. Algunos participantes rezan todo el Rosario, otros solo una parte. Otros combinan la oración con la catequesis sobre el Rosario, lecturas breves y cantos adecuados para los niños. Otros invitan a los niños a pintar los secretos del Rosario además de la oración.